¡Suscríbete! ¡Se abre el marcador! ¡Vaya tiro! Este jugador es un auténtico cañonero, pero esta vez no lo ha demostrado, ¿eh? ¡Gol, gol, 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 gol! Paco, está claro que en el fútbol no puede relajarte ni un solo instante. Si no, mira lo que les acaba de pasar. Siempre decimos que los partidos duran 90 minutos. Si dejas de jugar alguno de esos minutos... ¡Gol, gol, 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 gol. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable.